Hungría se compromete a reforzar la lucha contra el antisemitismo. Lo ha hecho durante una conferencia internacional que se celebra este martes y miércoles en Budapest, a la que han apudido delegados de 40 países y en la que se ha elogiado a Grecia por la detención de la cúpula del partido neonazi Amanecer Donado. Hemos aprendido del pasado, sabemos lo que pasó y no vamos a permitir que vuelva a suceder. Esta democracia se defenderá contra cualquier persona que quiera incitar al odio, ha señalado el viceprimer ministro húngaro, quien reconoció que su país también fue responsable del holocausto. El gobierno se ha visto obligado a cambiar las reglas de funcionamiento del Parlamento, prohibiendo la incitación al odio, después de que un diputado del partido de extrema derecha, Jobik, propusiera redactar una lista con miembros del Ejecutivo o diputados judíos, alegando razones de seguridad.